Pelón Pelonete Cabeza de cuete, no le sale el pelo, marquen el cachete Pelón Pelonete Cabeza de cuete, no le sale el pelo, marquen el cachete ¡Renco! Ahí le va, para todos los pelones Somos los de caballito Le cortaron pelo al pelón Porque lo bañaron Ay, qué mala suerte Ya me lo amolaron Su pelo de a coco Y cuando va al cine La gente le grita ¡Apárense el foco! Pelón Pelonete Cabeza de cuete No le falta el pelo, marquen el cachete Pelón Pelonete Cabeza de cuete No le sale el pelo, marquen el cachete ¡Renco! A los pelones ¡Renco! Y a mis amigos de Ciudad Juárez, Chihuahua Para el Tistanio TV, salud ¡Renco! ¡Renco! Le cortaron pelo al pelón Con una peluca Y se volvió un hippie Junto con Maruca Y a la zona rosa Se va a presumir Con este greñero Se siente feliz Pelón Pelonete Cabeza de cuete No le sale el pelo, marquen el cachete Pelón Pelonete Cabeza de cuete No le sale el pelo, marquen el cachete ¡Renco! ¡Renco! ¡Saborosito! Me cortaron pelo al pelón Porque lo bañaron Hay que dar la suerte Ya se lo amolaron Se peló de a coco Y cuando va al cine La gente le grita ¡Apaguen el foco! Pelón Pelonete Cabeza de cuete No le sale el pelo, marquen el cachete Pelón Pelonete Cabeza de cuete No le sale el pelo, marquen el cachete ¡Renco! Ahí para la maestra Marta Anáquera en su cumpleaños ¡Felicidades! Hasta Chalva, Estado de México ¡Renco! 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 ¡Gracias!